¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les tengo una triste noticia relacionada con Deadpool 2. Sin más, comenzamos. No es secreto que las películas de superhéroes y de acción en general sean riesgosas de filmar. Explosiones, persecuciones, alta velocidad, caídas desde una gran altura y más, son cosas de todos los días. Y es por eso que los dobles, o stuntman, son algo que no puede faltar para proteger la integridad de los actores principales. Sin embargo, aún con todo esto y con todas las precauciones que se puedan tomar los stuntman y la producción, hay ocasiones en que los accidentes son algo inevitable y ocurren con consecuencias fatales. Tal es el caso de David Holmes, que quedó paralítico en la última entrega de la saga de Harry Potter, o de John Bernecker, que murió filmando The Walking Dead. Lamentablemente, esto se ha vuelto a repetir y ahora le tocó a una doble de riesgo de Deadpool 2. El accidente ocurrió durante la filmación de una escena en motocicleta durante la filmación de la película en Vancouver. Al momento de hacer este video, no se sabe mucho sobre el incidente. Solo se sabe que la fallecida es una mujer y que ocurrió cuando perdió el control de la motocicleta en la quinta toma de dicha escena. Inmediatamente se llamó a una ambulancia y agentes de la policía de Vancouver a cordonar el lugar, suspendiendo la filmación, la cual aún no se sabe cuándo se retomará. Y este fue el video de hoy. De parte de todo el staff del Taco Geek, le deseamos una pronta recuperación a la familia de la chica y a los involucrados. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales te dejaré en la descripción. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!